El presidente Andrés Manuel López Obrador se detuvo a comer quesadillas durante una gira de trabajo en el Estado de México. Twitter arroba López Obrador barra baja. El presidente Andrés Manuel López Obrador se detuvo a comer quesadillas la tarde de este sábado en un camino en Temazcal Tepec, en el Estado de México, previo a un evento de entrega de becas en Tejupilco. Estamos en Temazcal Tepec en esta fonda Misael, aquí siempre pasamos cuando vamos a Tejupilco, cuando vamos a Altamirano a la tierra caliente de Michoacán, de Guerrero, este es el paso obligado desde. Hace años, esta fonda, dijo López Obrador sentado en una mesa junto al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, caminante no hay camino, se hace camino al andar, recordando a Machado. PIC.twitter.com barra TS5T8B93K4, Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, februari 9, 2019 en un vídeo que subió a su cuenta de Twitter, López Obrador dijo que el programa de becas que inició este sábado para todos los estudiantes de la preparatoria en México es para evitar la deserción escolar. Hoy vamos a iniciar el programa de becas, becas para todos los estudiantes preparatorianos del país, más de 4 millones de estudiantes de nivel medio superior estudien en colegio de bachilleres, en escuelas técnicas, en normales, en prepas. Todos van a tener una beca de 1.600 pesos mensuales cada dos meses, mencionó, este nivel de escolaridad. El nivel medio superior coincide con la adolescencia y es una edad muy riesgosa y está demostrado que es el nivel de escolaridad en el que se presentan más problemas de deserción escolar. Agregó, violencia se acabará cuando haya trabajo y se atienda a jóvenes. AMLO el presidente se refirió a por qué viaja por carreteras y no por avión. Esto sirve para darse cuenta cómo están los caminos, este camino de Toluca a Tejupilco, en Temazcalptepec, aquí donde estamos, está lleno de baches, y ayer me pasó algo muy especial que quiero compartirlo con ustedes. Le hablé por teléfono al encargado de comunicaciones y transportes de mantenimiento de caminos, y le dije oye esta carretera de Toluca a Tejupilco tiene muchos baches, ahora vamos a tener un programa muy importante de mantenimiento, se va a destinar mucho dinero al mantenimiento de las carreteras, afirmó. El presidente López Obrador dijo que su gobierno dará mantenimiento a todas las obras, para que las carreteras no tengan baches, no se caigan las escuelas y los centros de salud. Dijo que ahora que regresó por el mismo camino ya lo estaban arreglando. Me da pena porque eso es lo que se hacía antes cuando llegaba un autoridad o presidente, a tapar los hoyos, si no había agua metían pipas para que no fallara el agua ese día. Pura simulación, ya se iba la autoridad y seguía lo mismo, dijo López Obrador. De todas formas, si no visitara yo los pueblos no nos daríamos cuenta de lo que está sucediendo. Se van a acabar esas prácticas que se simula nada más. Punto. Todos tenemos que actuar con integridad, rectitud, honestidad como forma de vida, como forma de gobierno, sostuvo Ejército. Apoya a MLO en la creación de la Guardia Nacional con información de noticierostelevisa.com y en Ramlo Andrés Manuel López Obrador Estado de México Política. ¡Gracias!